Buenos días, familia. Chiquitín. Chiquitín. ¡Arriba! ¡Nos vamos a Guadalajara! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, que nos está esperando la tierra del mariachi y del tequila. ¡Bien! Un saludo aquí para tus seguidores. ¡Ay, está dormida, pobre! ¡Familia al poder! ¡Ahí que nos vamos! Chicos, ya estamos en el aeropuerto de Guadalajara y vamos a encontrar una persona muy especial que se los voy a mostrar. He perdido a unos acompañantes que tenemos, acompañantes de lujo, que estamos un poco perdidos en medio del aeropuerto, pero ya encontraremos la salida, tranquilos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Mi hijo Marcelo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola, Marcelo! ¿Qué tal? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Eres cubano? Sí. Él ha estado en Cuba, mi hijo. ¡Ah, sí! Él es mucho profesional y hice un mes con el Cuba. Bueno, tenemos para... Para platicar. ¡Eres cubano! ¡Eres cubano! ¡Eres cubano! ¡Ya! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias! Bueno, paramos, ¿te ayudas? No solamente es teo. Es que estamos con el Dara y Alex. Vamos a vivir un fiestorro que se va, vamos. ¡Se cae a YouTube! No se ha grisado, no se ha grisado, no se ha grisado, todo para él, todo para él, hay comparación, no hay comparación. No se ha grisado, no se ha grisado, no se ha grisado, todo para él, hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. No se ha grisado, no se ha grisado. Bueno chicos, estamos aquí reunidos. Es un momento súper especial porque vamos a compartir una comida entre familia, porque yo ya lo siento como si fuera parte de mi familia. La verdad que veo con su familia entera y son gente muy amorosa, se han recibido con los brazos abiertos, nos han atendido constantemente, no nos ha faltado de nada, nos han llevado de paseo por todos lados. En este momento, pues se los quiero mostrar, nos han llevado a comer carne en su jugo, una comida que nunca había comido, le puse un poquito de pique, un poquito, un poquito, y la verdad es que estaba deliciosa. Continúo mirando, no se pierdan todo lo que va a venir ahora. ¿Cuál es el pescado que se tira de un quinto piso? El pescado que se tira de un quinto piso. No, no se siente. ¡Ah! Tu. ¿Ah, ya viste? No es tan malo. Está bien. Está bien. Es como un chiste tan malo, tan malo, que le pegaba el chiste chiquito. Y si yo ya... ¿Y aquí cómo preparan el pollo? Ay, pues decimos, mira, te la acusaba. Es chiqui. Este es un tipo con las canas y va Y esa cara tú, ¿por qué decías? Me cayó mal el pollo Nos parece un completo sueño Esto que estamos viviendo Completamente surrealista Una locura Parece un sueño, es algo de como Hay que despertarse Vamos aquí y da todo Todos juntos y disfrutando del día De su cumpleaños con Teo Es una maravilla Estaba Teo contando los chistes a nosotros Es muy surrealista La cosa se está complicando Venga Estamos aquí caminando por el centro de Guadalajara Y esto está siendo complicadito Mira, mira, mira la que se está liando Ay Teo Mira, 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 mira Vamos a llegar a Pisa Vamos a cantar las mañanitas que hoy es el cumple de Teo Venga, va Pasó la mañanita que cantaba el rey David Y nos volviendo a escuchar los dedos que estábamos a ti Despierta, no despierta Mira que amaneció No se puede Y nos poniendo a los dedos que cantan Y nos poniendo a los dedos que cantan Teo Mirar esto ¿Cómo está? Caminar con Teo González por las calles de Guadalajara Esto es lo que pasa en un minuto. Es una locura. Señor, una pregunta. ¿Se pudo hacer la foto con Teo? Sí. ¿Qué significa Teo para usted? Éxito, perseverancia y muy buenos chistes. Muy buenos. Hey, buenísimo. Hemos salido del primer atasco. Vamos a ver qué tal si podemos llegar a donde tenemos que llegar. Está complicado. ¿Qué significa Teo para ti? Mucho. La chiquita la veo, pues. ¿Sí? Sí. Está pegando. Está ahí. Está muy emocionado. Sí, la chiquita la veo. Apenas la primera vez que la veo. La primera vez. Frente, frente. Hoy es el cumpleaños de Teo y venimos a celebrarlo aquí a Guadalajara. Ah, mira. Así que también estamos aquí con Aldara y Alex, que también están en YouTube. Así que bien, bien, contentos. Mucho gusto. Muy bien, me encanta. Mucho gusto. Muchas gracias. Feliz. Buenas. Un besito. Mucho gusto. Mucho gusto, encantada. Hombre, y tanto que sí. Veo tus videos. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por calificar a la música buena de México. Me encanta. Y por tu trabajo que es muy valioso para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y saludos a España. Gracias, muchas gracias. Ay, sí, tanto. Te oigo siempre por YouTube, mija. Siempre tengo. Me alegra mucho. Me alegra mucho que te guste. Me alegra mucho. Muchas gracias. Qué casualidad vernos aquí. Qué suerte. Gracias, eh, chicos. Me alegra mucho contigo. Y tanto, cariño. Sí, mucho gusto. Muchas gracias, que hermosa. A ti. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Soy profesora. Soy, estoy, soy de YouTube y hago... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no me acuerdo de qué. Sí, sí, pero no me acuerdo de qué. Sí, 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 sí. Muy chido. Bien, le veo cada conocida, pero no sé de dónde. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Quién está cantando aquí? El maestro Javi. Vale. ¿Qué puedes cantar para mí? El maestro oxígeno. Muy mal esto. ¿Esto? ¿Esto? Muy mal, eh. ¿Qué puedes cantar para mí? Estamos en el centro de Guadalajara y aquí está cantando verdadero. Ahí está. Javier Barona, chicos. Javier Barona. Para que lo contraten. Ahí va. Sí. Te voy a cantar Guadalajara. ¡Ay, dale! Sí, me encanta. Mira qué lujo. ¡Uh! ¡Eso! Guadalajara. 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 Guadalajara, Guadalajara. 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 ¡Aleluya! 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 No sé nada, pero aprendo que ahora... Eso es lo importante. Muchas gracias. Gracias, gracias por verlo. Muchas gracias. Sí, vinimos estos dos días hasta Guadalajara. Estamos aquí con Té González que anda por ahí. ¿Lo ves? ¡Ah, ya lo vi! Sí. Y vamos a recorrer Guadalajara. Sí, sí. Vi una foto donde decía, oye, aquí en vivo se ve mejor. Es bueno que te gusta mucho México. Es muy bonito. ¿Cómo no me va a gustar? Lo más bonito es la gente. La gente de México. ¡Ay, estoy llegando! ¡Qué alegría! ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? ¡Estoy visitando! Porque me gusta mucho Guadalajara. ¡No! ¡Mírala! ¿Tienes suerte para Día de Muertos? Sí, estaré en Ciudad de México para Día de Muertos. Y estaba viendo hoy... ¿Me vas a invitar a tu fiesta? ¡Ay, qué guay! ¡Esto está muy lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! ¿Te conoces? Sí, las digo en YouTube. ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Ay! ¡Tú sí que sabes sacar fotos, eh! ¡Anda con los truquitos ahí! ¡Con eso abajo! ¡Ay, sí sí que me gusta verte! ¡De verdad! Gracias por pasarte por aquí. En realidad no estaba planificado. Vinimos, pasamos por el centro y se lió con Teo ahí. Es la de San Quintín. ¡Todo! ¡Nos podemos sobernar! ¡Y tanto cara! ¡Corazón! ¡Gracias! ¡A ti, muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Los llevo! ¡Disfruten de Guadalajara! ¡Gracias! ¡Un besito! ¡Hola, Lirva y Daisy! Les mando un besito muy grande. Estamos aquí en el centro de Guadalajara celebrando que estamos aquí. Me ha encantado. He conocido aquí a tu hermano que es maravilloso y muchísimas gracias por seguir el canal. ¡Te mando un beso! ¡Que te mejores! ¡Te me cuidas mucho! ¡Muchas gracias! 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 ¡Madre chocolate y café! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Marisol y el chiquitín, gracias Marisol, bella persona aparte, muchas gracias, cariño, muchas gracias. Adiós. Llegaremos o no llegaremos, en el próximo capítulo podrán ver si finalmente pudimos entrar a la Catedral de Guadalajara. Aquí, en Noticias, se ha sido ver Reporta. Reporta. Y me voy. Chicos, hemos finalmente llegado a la puerta de la Catedral Fijatecteo. Está intentando entrar por las escaleras. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya casi lo tenemos. Esto ha sido una locura, pero ha sido tan bonito, porque Teo es una persona tan dada, a todo dar, ese tipo de personas de a todo dar. Ese es Teo González, chicos. Una persona espectacular. Ya les contaré mucho más y van a ver muchas más sorpresas. Vamos. Gracias. 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 Mira, Aldara, Aldara le hace muchísima ilusión. Sí, yo me casé por lo civil, no por la iglesia. Es una esposa para casarse de nuevo. Gracias. Qué bonito, todo conmigo. Ahí va, ahí va. Gracias. 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 Gracias.